Muy buenas, DeadPixelAparato Hoy, en este vídeo, vamos a hablar de Hash Ese voz que tanto asco da No importa cuánto daño lleves, los ítems que cojas Siempre te va a joder la vida, va a hipotecar tu casa Va a asesinar a tu familia y va a ponerte a Internet Explorer como navegador predeterminado Que hijo de puta, que asco da Pero no es tan indestructible como parece Durante los últimos días me he dedicado a investigar más sobre Hash en mi laboratorio de últimas tecnologías Invirtiendo millones de dólares para ver cuál es la forma real de vencer a Hash Así que lo menos que puedes hacer después de que me haya dejado ese pastizal Es soltar tu like y compartir el vídeo, no seas rácano Lo primero que hay que saber de Hash es que al contrario de lo que mucha gente cree Su vida no escala con tu daño Hash tiene siempre la cantidad de 6.666 puntos de salud Por lo cual, descartada la opción de su vida, solo nos deja una alternativa Tiene un escudo que le ayuda a reducir daño Pero, ¿cómo funciona este escudo? Si hay algo que las matemáticas me han enseñado Es que hay que reducir cada problema a uno más pequeño Y eso he hecho Un ejemplo más simple de Hash es Ultragrid Cuya vida es tan solo de 2.000 puntos Entre 1.500, todo todo Mucho menor la de Hash Añadiendo a esto que es capaz de curarse Lo cual me permite mantener una pelea más tiempo Me resulta mucho más sencillo averiguar el funcionamiento del escudo Por supuesto, todo esto es partiendo de que ambos tienen el mismo escudo Pero tras muchas pruebas no me ha parecido que haya diferencia alguna en el funcionamiento de estos Lo primero que llama la atención al pelear contra Ultragrid Es que el primer golpe que recibe siempre le hace más daño En Hash esto es mucho menos apreciable por la cantidad de vida que tiene Pero en Ultragrid, a nada que llevemos un poco de daño Vamos a darnos cuenta con facilidad Sin embargo, según vamos dando más golpes Nuestro daño parece reducirse Es aquí cuando entra en juego el escudo Parece ser que el escudo se va activando cuanto más golpes recibe el objetivo Llegando a un mínimo de daño que puedes hacer, por supuesto Hay otro dato curioso Y es que se puede conseguir que el escudo disminuya gradualmente Simplemente hay que esperar, el tiempo lo baja Tras saber estos datos y cómo funciona el escudo Es más fácil conseguir una estrategia para vencer a Hash En primer lugar tenemos lo que yo he llamado el punto explosivo Básicamente consiguen llevar muchísimo daño Mayor a la vida total de Hash Y en mi caso llevar un cuchillo para poder ver claramente el proyectil Como vemos, no solo matamos a Hash de un golpe Sino que le reducimos la vida por debajo de cero Y las venas que aparecen según van muriendo se vuelven completamente locas Pero siendo realistas, es muy difícil conseguir una build con tantísimo daño Sino imposible, yo me he valido de trucos para conseguirlo por supuesto Sin embargo, nuestra otra alternativa es llevar un daño moderado o bajo Y una velocidad de ataque muy alta Si a esto además le añadimos todos los efectos de impacto y daños por segundo que podamos Tenemos una combinación bastante más realista Aunque igualmente algo difícil de conseguir completa Pero que muestra objetos que podrían ser clave a la hora de derrotar a Hash Como veis, exceptuando el rato que pasa escondido Hash cae muy rápido y apenas si le da tiempo a realizar ataques entre fase y fase Con esto queda demostrado que la manera más realista y rápida de vencer a Hash Es usando velocidad de ataque Y concluyo mandando un mensaje a los amantes del daño puro en el juego Buscad el equilibrio Me despido ya y espero que os haya resultado útil y os haya gustado el vídeo En caso afirmativo os invito a que exploreis mi canal En buscar otras guías, gameplays o historias de este y otros juegos Nos vemos en el siguiente vídeo Dead Pixel, cierro